¿Qué tal? Yo soy Evan Watts, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con una animación stock motion llamada Island of Dogs del 2018, es una película PG-13, es decir que es una película para mayores de 13 años, dura 1 hora 41 minutos y está clasificada como animación, aventura y comedia. Bueno, comedia tal vez no tanto, pero sí aventura y obviamente es animación, ¿la recomiendo o no? La recomiendo altamente, sobre todo si te gusta el trabajo del director Wes Anderson, porque él tiene una fórmula, pues ya la tiene establecida, esta creo que es la segunda animación que él hace y pues qué cool. Ahora pasamos al spoiler, la isla de los perros. ¿Qué pasa? Los perros se enferman de un como catarro o algo así y entonces lo que hace el gobierno de Japón es que agarra a todos los perros y los lleva a una isla. Vemos que el primer ministro de Japón tiene un niño llamado Atari, pues que rescató o algo así y le da un perro sumamente inteligente para que lo cuide, pero se vuelven súper amigos y pues son cariñosos y todo. Este niño entonces embarca a una aventura a la isla de los perros, que en realidad es la isla de la basura, pero ahí fueron a tirar a todos los perritos. Una desgracia. Entonces este chico que habla japonés y que solo escuchamos la pista en español y o en inglés, es bien raro porque el japonés se habla siempre en japonés, pero el inglés lo doblan al español y los subtítulos no tienen subtítulos, los japoneses es algo raro. Bueno, este niño está con esta pandilla de perros, hay un perro negro llamado Chief. Este perro entonces, estos perros van junto a una aventura y encuentran la jaula de su perro que está muerto, pero no, no es su perro muerto, entonces lo van a buscar y pasan un montón de aventuras. Obviamente el gobierno se da cuenta que este niño se escapó, tratan de regresarlo a Japón, no lo logran porque obviamente los perritos le ayudan a hacer todo esto de escapar. Mientras tanto en Japón vemos que hay una niña y una escuela donde están en contra de las políticas de estos políticos, digámoslo así. Eso es lo que pasa durante toda la película. Realmente no quiero detallar demasiado en el spoiler, en la parte de spoilers porque es una película que vale la pena ver. La calidad del stop motion es bien cool y bien bonita. Los colores, la animación, las voces, está todo súper genial. Yo prefiero cuando son las voces en inglés porque son las voces de los grandes actores como Scarlett Johansson, Brian Carston, Bill Murray, etcétera, etcétera. Así que me gusta un montón esta película por ese lado de las actuaciones de voz que están impecables. Además hay un detalle bien cool que esta película cuando están viendo televisión, muchas de las cosas que dicen en las noticias la traducen al inglés y mientras estamos viendo la televisión es animación tradicional o quizás es animación en computadora pero es una película muy cool. Una hora cuarenta y un minutos tal vez se sienta larga para algunos espectadores y bueno, si es que es la película se toma su tiempo en armarse, en presentarse a los perros y todo esto. Pasa una historia con Chief que nos cuenta una historia de él cuando era un perro callejero y que él siempre fue un perro callejero y lo digo entre comillas porque él cuenta su historia de que una vez lo adoptó una familia antes de que él se pudiera escapar y muerde al niño y casi le arranca la mano y la mejor comida que tuvo fue un chili que le regaló una anciana ese mismo día del ataque. Bueno, casi al final de la película nos damos cuenta que este niño Atari finalmente encontró a su perro perdido. Mientras le da un baño al jefe nos damos cuenta que él no es un perro negro, es un perro realmente con cabello rubio o beige y con pequeños puntos negros y agarra la mitad de una croqueta para perros que tenía guardada y se la da a comer. Entonces este perro ya se lo convence y lo ayuda a Atari a llegar a donde necesitan llegar. Hay una como isla de perros caníbales pero no es cierto, luego vemos que se desvela ese misterio. Mientras tanto en el Japón hay un profesor, un científico que lo que está haciendo es tratando de buscar una cura para los perros pero lo mandan a matar envenenado con comida. Qué feo, qué feo. Pero se queda viva la que era su ayudante y la niña que está en contra del gobierno para que no hagan esto con los perros. Ella tiene bastantes teorías de la conspiración acerca de todo esto de los perros y le dice a esta chica, oye no puedes dejar que el profesor muera con esto y tienes que hacer la fórmula. Entonces la fórmula queda apenas muy poquita, una dosis digamos y a la niña la extradita al gobierno. Hay una escena muy cool cuando vemos al gobierno y todos están así enojados viendo qué pasa y todos tienen un gato de mascotas. Entonces yo me preguntaba que si al final era una conspiración de los gatos contra los perros, pero no. Obviamente es una película infantil y al final todo se resuelve y todo queda bien cool. Van a matar a todos los perros de la isla de los perros con veneno pero hay un hacker, hackea el sistema y cuando el presidente finalmente o el primer ministro se da cuenta porque llega Atari allí con su perrito y lo inyectan y entonces ya se siente muy bien le dicen bueno entonces ya no vamos a hacer este plan, vamos a traer a todos los perritos de regreso. Entonces el malo como que se da cuenta y apacha el botón y en lugar de envenenar a todos los perros envenenan a los chicos y a los perros robots que estaban ahí tratando de tirar el veneno porque el hacker hackeó esa parte. Así que todo termina como una historia feliz, el perro que era de él ahora pues ya no es de él porque él iba a tener unos perritos con una perrita y el perro negro que vimos que era el jefe, él es el que se queda junto con Atari finalmente. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de VHS de Raro Cinema? Le voy a dar un 4 de 5 VHS. Es una película bien bonita que vale la pena verla. Si te gustan o tienes niños pequeños, sobrinos, primos, hermanitos chiquitos, mira la doblada al español que les va a encantar, está bien bonita y muy cool. Los efectos especiales como les digo están geniales, la animación cuadro por cuadro está estupenda y es una historia bien bonita que tiene amor, que tiene aventura, que tiene riesgo, que tiene algo de misterio por ahí. Es una película bien, bien bonita y te identificas con los personajes bien rápido. Los perritos sobre todo, si sos amante de los perros, esta película es para vos, para ustedes. Ustedes que están del otro lado de este video, ¿qué opinan de esta película? ¿Ya la vieron? ¿La fueron a ver al cine? Yo lamentablemente me la perdí en el cine y la tuve que ver ahora en VOD, pero qué linda película. Siento que en el cine tal vez me hubiera aburrido un poco, pero qué bonita película y qué bonita la isla de los perros. Island of Dogs. Qué bonita, qué bonita película. Dejen en los comentarios si les gustó esta película o si no les gustó definitivamente. Déjenme también en los comentarios si ustedes quieren ver, si quieren que yo haga un review de alguna película que ustedes quieren. Y yo los veo en el próximo Raro Cinema.